Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias por mirar Recuerden que estamos comenzando una nueva temporada Como pueden ver, ya tradicé todas las fotos de mi canal También tenemos nuevo intro, también nuevo outro Y bueno, pues estaremos tratando de hacer cositas diferentes Para que se note que el canal está pasando por una pequeña metamorfosis Muchísimas gracias a todos por sus preguntas Ya estoy en el proceso de filmación del video de preguntas y respuestas Que será el que saldrá a continuación Y hoy vamos enseguida con el tema de presentación Y al regresar estaremos hablando sobre todo el drama acontecido entre The Vixen y RuPaul Drag Race Bueno, específicamente RuPaul Así que nos vamos con el intro que es nuevo Y enseguida estamos de regreso con el tema de hoy Ya comenzamos Recuerden que es muy importante para mí Que si este canal te gusta, pues te suscribas Es muy fácil, justo en donde dice suscribirse Que a veces también aparece como un botoncito rojo Y lo más importante aún Es que si ya te decides a suscribir Pues entonces pinches la campanita de notificaciones Ya que es la única vía en la que siempre recibirás La noticia de que acabo de subir contenido nuevo Entonces, sin más que decir Vamos con el tema de hoy Y en este caso The Vixen está nuevamente causando polémica Como ustedes saben The Vixen pues siempre tiene algo que decir Siempre está buscando polémica Causando un poquitico de revuelo en las redes sociales Con sus posts, sus comentarios En esta ocasión pues ella decide hacer un Sobre un screenshot de una entrevista que le hicieran hace como un par de años Creo que fue en el 2016 a RuPaul En donde él aseguraba de que el show nunca se iba a televisar En grandes cadenas que transmiten para el público Porque él pensaba de que él por ejemplo nunca había estado en Ellen Nunca había estado con Jimmy Kimmel, con Jimmy Fallon Y que él no veía su persona o el show transmitiéndose por grandes cadenas de televisión Entonces esto es lo que The Vixen pues toma un screenshot Y entonces como que se pregunta irónicamente que qué es lo que ha cambiado Entonces ella se refiere sutilmente al hecho de que hoy por hoy RuPaul ha ganado premios Emmys de que RuPaul Jack Race salió de Logo TV Y se transmite ahora por VH1 Que es un canal un poco más conocido que pertenece a la cadena de MTV No es que tampoco sea pues un ABC, un CBS, un NBC, un Fox Pero bueno como quiera que sea VH1 es un canal que si tiene al menos más relevancia que Logo TV Bueno la cuestión está en que hay algunas personas que están un poquitico como que también dando su opinión Hay quien está llamando directamente a The Vixen y le está dejando saber su forma de pensar Hay quien lo está haciendo más sutilmente Pero la primera casi instantáneamente en contestarle fue Monet X Change Monet X Change Ella no dijo literalmente The Vixen tu esto lo otro va para aquí No pero si dio en su Twitter hizo un post en el que se puede ver claramente No hay que ir a la escuela para darse cuenta que se lo estaba dedicando a The Vixen Y literalmente, bueno no literalmente Voy a decirlo con mis propias palabras Porque al final eso es a lo que vengo A traducir chismes Entonces sí a traducir Porque lo que hago es que traduzco todo lo que veo para ustedes Y se vengo y se los cuento Porque sé que no quieren estar teniendo que usar el Google Translator Con todos los chismes que se leen ustedes Que siempre están al día con todo Porque déjame decirte A veces ni me entero de qué está pasando Y ustedes mismos son los que me comentan Háblame de este tema Háblame de tal tema Y cuando busco es que ya ha habido brete, polémica Y entonces imagínate Ya lo que vengo aquí es a traducir Pero bueno yo contento Yo por ustedes a mí que me la metan Entonces la cuestión es Que Monet X Change Prácticamente lo que dice Es que o sea Hizo un post hablando En una forma muy bonita Muy positiva Que en el fondo Le siento que tiene un gran mensaje Y es que con el tiempo Las personas tienen derecho a madurar Evolucionar en pensamiento Y que las cosas que uno Puede haber pensado en un pasado No necesariamente tiene que ser la posición Que uno adopta en el presente O va a ser la misma Que se va a proyectar Por parte de las personas En un futuro Específicamente en la vida De cada cual Y ella de cierta manera Lo que quiere decir Es que The Beeson No puede estar atacando a RuPaul Porque hace un par de años Ligera de que RuPaul Larray Nunca iba a irse Mainstream Y que ahora pues bueno Está ganando premios Nacionales Reconocidísimos Como el Emmy Y que RuPaul Larray Se transmite por VH1 Que es una cadena Mucho más grande Entonces Monet Change Lo que le está diciendo Literalmente Es que con el tiempo Las personas pueden cambiar De que a veces Pues uno Se supera Crece Espiritual Mentalmente En pensamiento También en edad En madurez Y que bueno Que no es Algo que sea Pecado ¿No? Que todos tenemos el derecho De crecer Y crecer Y crecer Y que no necesariamente Lo que dijimos En un tiempo atrás Puede ser Lo que pensamos O en lo que aún creemos En el presente En el día de hoy Como siempre saben A mi me gusta Dar mi pequeña opinión Aportar mi granito de arena Y yo lo que puedo decir Es que al final del día Ustedes saben De que yo Pues tengo mis cosas En las que no estoy de acuerdo Con RuPaul Pero esto me parece Que es como bien Dice De Vicent Sencillamente Pues como él pensaba Hace dos años atrás Yo no puedo Criticar a una persona O querer hacerla Sentir mal O de cierta manera Utilizar mi plataforma Con la gente que ve Mis cosas Específicamente Mis fans Y tratar De cierta manera Pues de Querer Exponer a alguien Por algo que Dijo O hizo En el pasado Yo te puedo Criticar Te puedo decir Algo de tu presente Para que lo mejores Y cambies Para bien Porque de hecho También les digo una cosa Porque ahora van a venir Y van a decir Pero si tú Pero si tú has estado Atacando a RuPaul Constantemente Yo he estado Atacando a RuPaul En el momento Que ha hecho algo Que no me ha gustado Y de cierta manera Como a crítica Para que mejore Se supere Como la vez Que dije Que no hacía nada Que solo estaba En su casa Sentado Amasando dinero Que debiera irse De gira De gira No lo dije Mal Lo dije Porque considero Que todavía Está joven Está apenas Entrando En sus 50 Está En la primera Etapa De los 50 Y entonces Creo que Bueno Que pueda hacer Una gira Ser mucho más dinero Del que está haciendo Va a ser mejor Para él Para su economía Veo que personas Como por ejemplo Cher Que es un dinosaurio Pues se va a seguir Yendo de gira Entonces Porque RuPaul No puede hacerlo Y lo hago De cierta manera Ya les digo Pues como algo Desde que viene Desde un lugar De un pensamiento sano De un criterio De una opinión De corazón Constructiva Porque pienso Que es algo Que puede hacer Para bien Pero bueno La cuestión es Que yo si pienso De que Si hace dos años RuPaul dijo De que RuPaul La Race Nunca iba a ir Mainstream Y ahora El show Está en Mainstream Pues ok ¿Cuál es el problema? Aquí uno nunca sabe Lo que va a pasar mañana O como vas a pensar mañana En ese momento En el 2016 Dos años atrás Ese día En ese momento Pues El cerebro de RuPaul Eso fue lo que le dio Corresponderle al periodista Y fue lo que él dijo Lo que él sentía En lo que él creía En ese momento Han pasado dos años Muchas cosas suceden Ya el pájaro Hasta se estrenó Su estrella En el camino De la fama De Hollywood Entonces Ya él hoy No va a pensar Igual que como Estaba pensando Hace esos dos años Atrás Así que De Vicente Yo creo que De verdad Debiera Ya pues Como que Tratar De aprovechar Su fama Su éxito Aún así Como la quieren Y como la quieren dar A ver De todas formas Ya les digo Siempre que Pasa algo Busquen a The Vicente Porque ella tiene algo que ver En algo está ella metida Hace poco Tuvo un drama muy grande En el cual también Estaremos hablando Y fue en el que Y entonces Ataca a Trissi Porque Trissi Hizo un video Con Jeffrey Sarr Entonces Ella la critica Porque dice Que Trissi No debiera estar Grabando videos Con una persona Que en el pasado Ha agredido tanto A la comunidad negra Que es un racista Como ustedes quizás sepan Jeffrey Sarr Hace muchos años atrás Se hubiera envuelto En grandes escándalos Porque fue acusado De racista Ya que Habían pruebas Evidencias Donde se veía Él Hablando Despectivamente De las personas De raza negra Personas de color Pero Como el mismo Jeffrey Lo ha hecho Público Y ha pedido De hecho Hasta disculpas Ya Eso quedó En su pasado No representa Para nada Su forma de pensar O lo que es Él en el día de hoy Porque somos seres humanos Todos nos equivocamos Todos cometemos Miles de errores Lo bueno está Y es lo que cabe Destacar En el cambio Y en cómo tú te puedas Ir convirtiendo En una mejor persona Cada día Tratando de dejar atrás A esa Que en un momento Tanto mal hizo O cometió tantos pecados El cambio Siempre Bien Siempre Recibido De forma positiva Siempre Es algo Que incluso Hasta espiritualmente Te limpia Entonces Te dicen Pues siempre está En la polémica Y buscando Y buscando Por aquí Y buscando Por allá Mi hermana Dedícate A salir adelante Firma contratos Haz una gira Haz música Aprovecha Tu momento De fama Que por lo que veo No va a ser Muy grande No te busques Tantos problemas En fin Ella Pues siempre Tiene algo que decir Siempre está en broncas Ya saben Se fue en contra De Trissi Mattel Por grabar Con Jeffree Star Ahora pues está Criticando a RuPaul Porque decía Que el show No va a ser Mainstream Y lo está haciendo Y bueno Pues vamos a ver Cuál va a ser El próximo drama En el que Te dicen Se va a ver Inmiscuida Así que ya saben Algunas personas Me han estado pidiendo Que les haga un video Sobre La situación Que se le dio O el escándalo Que se le dio A Miss Cracker En Brasil Estoy aún Investigando bien Porque tiene Algo que ver Con política La política Y yo No nos llevamos Odio la política No me gusta Ni hablar de política Pero bueno Lo voy a pensar A ver si lo hago O no lo hago Si ustedes se han dado cuenta En mi canal Yo no hablo De todo el drama Que siempre hay afuera Yo hablo Del que ustedes me piden O el que yo considero Que es interesante Pero no hay muchos Que no los he tocado Así que quizás Esto de Miss Cracker Nunca lo hable Como por ejemplo Nunca hablé Del escándalo De Bianca de Río En contra de Blair Sinclair En fin Cosas que son temas Que a mi a veces No me gusta tocar Pero bueno Ya veré que sucede De todas formas Muchísimas gracias Por mirar Espero que les haya gustado Este video Nuestro próximo video Debe de salir Aproximadamente el viernes Y va a ser el video De preguntas y respuestas No se lo pueden perder También los invito Que en esta nueva temporada De mi canal En este reflorecer De mi canal Pues no dejen de ver El video que acabo de subir Homenajeando A Cristina Aguilera Con el montaje Que tiene su tema María En el Liberation Tour Así que los invito A que vean Pues un homenaje Que hice Un tributo Que hice A esa A ese performance A esa actuación De la gira Liberation Que está pues Recién subido Aquí en mi canal Sin más que decir Les agradezco En el corazón Por favor Regálame un like Comparte Comenta Suscríbete Si aún no lo has hecho Sígueme por todas Mis redes sociales En Instagram Me puedes encontrar Por Anika Guión bajo Leclerc En Twitter Anika Leclerc Y en Facebook Anika Leclerc Porque por ahí Siempre estoy poniendo Contenido adicional Y cosas que Espero les resulten Interesantes Ya me despido Por hoy Los quiero con el alma Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!